Vilma, ven, mira, ven Toma cariño, ven Ven aquí cosita guapa Madre mía, esa de que la bañen Y la cepille Ay mi niño, mira que carita tiene Pobrecito mío Ay mi osito, osito pequeño Precioso Pero están los huesitos, huesitos Pero mucho Vilma Ven aquí preciosa Hola Esto no sé si entra en el En el wasabi